este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo esa morena a mí me vuelve loco siguen ahí donde aquí sí aquí sigue qué pena no tener armas y los matamos y si vamos a rusk a la tierra loco bueno por lo menos lo de los fusibles se restaura la pared a ver si se restaura la pared que está restaurado sí o por aquí me voy directamente al aeródromo batería que muero todo el rato tío vaya donde vaya y yo diría la verdad tengo 100 de scrap que tiene 100 de scrap pues toma tal de la te lo den a ver si te va adentro claro se te ha caído una aeródroma por qué parte por la parte izquierda ¿Viene para la tarjeta? No sé No puedo enterar que me muro de radiación Bro, muro de piedra, casco de chapa 10 tuberías Esto sin bajar la tarjeta todavía En los hangares están las cajas verdes Va lleno, bro Pero llenísimo Cúreme el borde y lo... Donde estoy yo arriba escucho a alguien coger un de esos Si, te dejo al fuera y arriba, mordi Ten cuidado todo cuando vayas aquí Nada, si me van a matar seguro De aquí no salgo yo con vida Tiene una bala prendida de pipa Yo si Trastea algunas balas Para reciclar Cuarenta, vale, porque a uno todavía no Si, hazme un pañuelo, me lo estás haciendo, ¿no? Si, si ¿Qué tienes? Este es falco A ver si me van a dejar algo de ropa, porque estoy quedando kit y eso A ver si me van a dejar algo de ropa, porque estoy quedando kit y eso Si Vale, ¿tú te estás yendo notores? Si Vale Jaime, ¿está el market limpio? Pues no hay nadie, aquí hay un nack, un tieso con... con nada Voy para allá a reciclar esto, loco Pero se han escuchado tiros de semi aquí al lado Bueno, vamos a intentar reciclar el saco por patas, tío En F10, he escuchado loco Una vez que haga armas, brother, nos los comemos, eh Sin embargo, los otros Se me ponen a 100 Loco Se me pone loco Eeeeee, brother No tengo nada What the fuck Ey, hell no Tírame eso, tírame eso si quieres What the fuck I'm leaving you to this machete, you fucking guy, bro No has soltado eso, ¿no? Cien de crack Dame la deduca que llevaba, bro Toma Me voy ahí, eh Me voy ahí Tengo 500 de scrap Eh, hay uno que iba con escopeta doble en dirección hacia la casa, eh Pues que no me estén campeando, mira, ves que llevo 500 de scrap Borde, eh... No hay lugar de... Borde, eh... No hay lugar de... Tiene que haber, ¿no? No, pero pasó uno no grande, un par Eh... Pues nos vamos ahí ahora a quemar, ¿no? Ahí abajo, tío Ahí abajo, tío A la rama, si quieres Ahora vamos Oh, uh... Seguido Aquí un tío que se está... Un hasi... Con el zombi Ayuda Voy Voy Pariendo estoy Voy con... Estoy con un reba, eh Vale 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 Uh, que tiene que un puestazo, está Fue con Divi Soy vos... Soy vosotros le heme... ¡HOLO! 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 Me llevo a la tarjeta ¡Vámonos ya! Estoy refiando los hornos De la casa, luego no lleva ni un componente Ah, no eres tú Vale, sí Nada, no salí de la casa Eso viven ahí Mi Thompson que... Se te va a llevar a tarjeta Ah, toma, toma, toma A veces dicen Que el amor es complicado Escuchame ¿Y si te he gastado una refinería, tío? O teniendo esa bajamos ahí abajo, ¿no? Tengo que tirar a por ella, por la refinería Es que es cara, tío No tenemos mucho low Pero es una mierda tener que ir allí a refinar Porque pierdes tiempo Voy a sacar el motopico Y voy a llenarme Acompáñame alguno Y otro que se ponga con madera, please Voy a reparar la motosierra esa Estoy poniendo el sulfuro aquí Estoy con borde y el amplio Aquí compitiendo A ver quién es más tonto Los dos Está difícil quitarte el título, güey Respeta que la traba Ven para acá que voy lleno Toma Vete si quiera, vacía Escúchame Los de Lely y de Escrato Están buscando casa para la idea Ya te lo digo yo ¿Oye? ¿Qué? Te coges martillo y vas mejorando Cuál es la verdad ¿Qué? Te coges martillo y vas mejorando ¿Tú? Quiero ver Te coges martillo y vas mejorando Y luego, conforme termino, las vendo. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos, borde! Ahí los caballos. Bro, ¿y han tirado un pepo nada más? Ahora si ese pepo... ¿Hay los trenes? Puede ser. Pero los trenes han sido, cien por cien. Pero los trenes, ¿verdad? ¿Qué? Pues me voy a tirar para abajo. ¡El tren! Pues creo que nos paran. No han seguido el resto. Oh, acá hay todo el borde. Allí, allí, allí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vamos a esperar por aquí. Escóndete. Vienen andando, ¿no? ¿Eran ellos o eran...? Yo he visto láser. Era nada. Yo he visto al fondo gente saltando. Pero el tren sí fue como para el otro lado, ¿eh? Mira, mira, mira el láser. Sí, 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 los veo. ¿Pero vendrán para acá? ¿O se van? Se van, ¿no? No. 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 El tren está aquí, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Pues para que suban aeródromos. Sí. Mira. Mira. Un revólver en el suelo. Traje neopreno. Jeringa. ¡Buah! Estos están en el aeródromo reciclando, bro. El tira de la recicladora, bro. Oye, muchos cuerpos. ¿Por qué? La caja está por aquí, ¿no? Esto hace poco. Hay uno muerto, loco, en el tejado. Ahí se nos lo han luteado, ¿eh? ¿Qué tejado? Eres una de las ruas. La mierda que acaba de haber aquí. Voy. ¿Se puede subir? Sí, sí. Voy a ir, loco. Aquí ha habido masacre, loco. Se ve que ha caído la caja. Joder, lo del tren, qué pena, ¿eh? Ey. Lo veo. Yo también. Vamos para allá. Vamos. Vamos. ¿La guarda, no? Con revólver, iba. La lleva seis lones y todo, bro. Vamos. Muy fresco todo. Muy fresco. Vamos para acá a sacar respawnes a toda la mena y le pegamos otro tironcillo a eso, ¿no? Vamos, sí. Vale, yo veo. Eh. ¿Es a ti? No. Tira hacia la roca esa grande a la derecha. ¿Los ves? No. Vale, sí. Vale, lo veo, lo veo. Pulseo, eh, pulseo. Sí, lo veo contigo. En la recicle creo que hay uno. Sí. Silencio ya. Se ha metido abajo. Vale, lo veo en la recicle. Vale. Se ha tirado uno. ¿No? Me he metido mocha, eh. ¿O no? Debajo tu derecha. Tu derecha, mamata, sí. Tu derecha, ya. Y otro por el medio. ¿Dos muertos, ahí más? Va uno en caballo. ¿Por de nada? Eh, no lo sé, bro. He visto uno marchando más. ¡Otro! Tres más en caballo, loco. Van a full cuatro en caballo. Pero esto que... ¿Pero equipado? Que sí. Llevan cuatro en caballo, tío. Esto es pasión de gavilanes. No me jodas. He matado, no os puedo lootear. Espérate, espérate, espérate. Que voy para allá. Van con compuestos, creo. No, no. Uno me ha disparado un Thompson. Pata este que tengo detrás. Me disparan con silencio. Vale. Avanta. Le he dado una. ¿Eres tú el de abajo? Sí. Vale, luteo este. Hola. Mucha mierda, eh. Necesito cura, me muero, eh. ¿De qué? Toma. Tiene segura el de abajo. ¿La has looteado? Me pongo, bro. Me pongo el de abajo. Borde, me voy a vaciar. Sí, vete, 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 vete. Llevo un par de semitos. Vete, vete, vete. ¿Has pillado el mío? Eh, sí. Perfecto. Vete y ahora vuelves. No, tu semi no... A ti no te lute, eh. No, no, el semi que... Sí, el que te he pillado, sí, pero... Tú la primera vez que te moriste no te he luteado. Vale, vale. Estoy yendo para allá. He pillado un caballo tocho, eh. Que vas a hacer full. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo.